Bienvenidos a Xenomenoide, estoy aquí con Javi, David, Sal y yo, Aku Aku. En el capítulo anterior fuimos a un mundo mexicano donde vimos a Spyro y aprendimos que Pura, si es macho pero le gusta usar moñitos, ¡ay mi vida! Por otra parte apareció DingoTel y le destruyeron su restaurante, después fue tragado por un portal espacio-tiempo y ahora prosigamos con la aventura, ¡comencemos amigos! Ya vieron la gema amarilla, desde aquí se puede apreciar dónde está, esto lo hice para agarrar la gema amarilla, si quieren agarrarlo como guía, ahí está la gema amarilla. Pero ahora el problema va a ser como regreso, porque ya rompí las cajas. ¡Uy, sí llegué! Ah, ah, ok. Perfecto, va, 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 pues tengo que conseguir todas las cajas. Ah, me sacaron eso de ahí. Y con esta parte es conseguir todas las cajas, porque ya se fijaron que esas cajas tienen contador, ¡no! Otra vez es el inicio. ¡No! ¿Por qué? ¡No! Y solo porque quiero agarrar todas las cajas, ¿eh? O sea, me estoy atormentando solamente porque quiero conseguir todas las cajas. Ok, 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 ok. Ok, ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Uy, por favor, por favor Dios! Ok, bien, 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 bien. Ahí está. Ok. y ahora vamos a regresar por las otras cajas, y la verdad en verdad, en serio, en serio créanme, es más difícil de lo que lo hago parecer de hecho lo divertido es jugar Crash con alguien y ver como este, como la otra persona también lo intenta y se ajustan juntos la neta, es chido ver las reacciones de las demás personas al jugar un juego, es lo más padre entonces los invito a jugar amigos Crash comprense Crash 4 si pueden voy a esperar a que tengo que hacer un recorrido pero los invito a jugar Crash no se van a arrepentir vamos por el bóndus ahí está lo conseguimos amigos, ahora no hay que quedarla y morir, entonces voy a irme con cuidado porque eso eso que acaban de ver como la expresión de de Poe eso que acaban de ver fue bárbaro listo 22 de 22 amigos perfecto, vamos con todo no por favor no puede ser Germán Germán Garmendia ok creo que hasta ahorita llevamos todas las cajas vamos bien he muerto creo que una vez si acaso así que vamos bien vamos bien aunque tenga un montón de frío me están congelando las manos uy no ahí está ahí está uy casi casi bien eh bien ahí bien ahí no la caja no ok ahí está una de estas ok ok por favor Crash avanza más no de nuevo uy me pudo haber muerto ¿sabes? ay no es no uy no porque ya no quería morir porque si no no voy a conseguir la caja la esta de no morir ay no puede ser no no es tan mismo no ay me falta una caja amigos miren amigos voy a intentarlo tres veces si no me salen todas las cajas voy a continuar con la historia ah no no hay caja arriba amigos perdón no hay caja arriba yo y mis locuras ok ok ay aquí no tiene miren hasta aquí aquí no tengo que morir ahí no no la caja la caja no no uy ok 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 creo que llevamos todas las cajas amigos no la quiero echar a perder así que espero que lleve todas las cajas wow no pensé que eso le iba a hacer tan rápido amigos eh la verdad si vamos bien si quieren tomar esto como guía pueden hacerlo si cuando quieren Crash 4 la neta creo que esto ha sido una buena guía todo esto aunque me han faltado algunas cajas pero lo básico de Crash está ahí porque quieren ocupar este gameplay como lo pasaste de la primera dice Pink Pankton sí y ni siquiera sé cómo lo dice Pink Pankton así que creo que todas gracias a ti eh muchas gracias Pink Pankton eres la hostia uy bien ya vieron ahí está Fake Crash bailando ahí está Fake Crash ahí bailando solamente falta una caja que no sé dónde esté ah no no hay caja qué raro no no ay me nerfeo con la buena vibra y al parecer creo que aquí ya no hay cajas o sea ay wey casi casi aplastó Fake Crash creo que ya no hay cajas al parecer ya no hay no es del otro lado es del otro lado ay no no si me fue la caja todo por andarme riendo me lo merezco no puede ser otra vez ay se me fue se me fue la rosa de Guadalupe amigos pues lo estaba pasando bien pero ya la suerte dijo no ya lo intentaste dos veces ya no te puedo dar una tercera ahí está ven la foco la mejor forma de agarrar esas cajas es de espaldas la neta se los aseguro si juegan Crash 4 la mejor forma es de espaldas o a menos supongo que algún japonés chino coreano de seguro las puede agarrar de frente pero pues está está complicado por favor que tenga todas las cajas no ahí está por favor por favor ahí está oh qué hermoso todas las cajas amigos coco vamos denle un beso a Pucunawa ¿eh? jejeje no me vean como si hubiera sus tabungas ahora leas altacuna soy el tiempo todo lo veo y me refiero a todo el futuro les depara sucesos inesperados y me refiero al futuro cercano grandes sucesos que cambiarán el rumbo de sus vidas sí mejor nos sigas antes de que nos digas cómo vamos a morir bueno si prefieres no saber sobre ese monstruo creo que la máscara que me cae mejor es este nos vamos los niveles lo único que lograste exiliándome al pasado fue darme más tiempo para planear tu fin ¿cuántas veces derrotaron a este payaso? tres ¿solo tres? creí que eran más de hecho ahí estuvo la broma de que los demás Crash no existen más que el uno el dos y el tres y el team racing y ya ahora tenemos el poder al parecer hay zombies ya se fijaron que hay zombies congelados pero fíjense el amor que le pusieron al modelado el nuevo poder que nos dieron es el poder de detener el tiempo entonces vamos a cruzarlo ahorita para que vean más o menos cómo funciona así funciona el detener el tiempo casi muero no casi no ok ya muy rápido no puede ser desde aquí ok a ver ok amigos ahí está listo ah no manches no 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 crash ok no 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 ok ok esto esto va a ser complicado ahí está ok ahí vamos ahí vamos aquí corremos como se esperaron y ya está listo bien todas las cajas que no sé cómo voy a agarrar creo que si puedo subir no ahí está ok nos acaban de detonar el camino pues bueno vamos a coger el tiempo para poder pasar ahí está según yo por acá hasta acá hay una caja vamos a ver si es cierto ahí está la caja y creo que había algo arriba ah la gema oculta ok bien 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 vamos bien ya vieron ahí está penta pingüí de casting racing ahí está vamos a ir a tocarlo hola como estás están profanando tu tumba porque prácticamente está muerto ahí pero no creo que los pingüinos sobrevivan bueno se origen al frío pero pues ese güey está bien muerto ese enemigo está chido ahí está hielito hielito no la regué ahí vamos de nuevo porque me duelen mis están cansados mis ojos ahí está llegué a ver qué le dice una taza a otra qué estás haciendo ahí me falta mi dinosaurio del chiste pero lo tenemos en otro lado así que este güey estaba parado ahí no estaba haciendo nada estaba robando en su trabajo uy sí llegó sí llegó ahí está por favor que nos falten dos ahí está hermoso otras cajas bien conseguidas vamos bien vamos bien dice aquí este ay me caí dice sí ok entonces si digo soy güey aún es que quiero decir que soy tonto la verdad los niveles de hielo son los más más complicados la verdad no porque ok ya comienzan los niveles difíciles para otra de eso dice no no eso no lo hacemos aquí no 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 hay que dejar de ser unos hueones y pasarlo con no ok a partir de ahorita no otra vez porque aquí aquí a cierto que ya van siete martes la quiero pero no no sé si la quiero por favor por favor ahí está y era hora ahí está listo un montón de cajas muérete qué triste no por qué o rompiendo el escenario ay no qué bien bien agachamos saltamos no estúpida estúpida bóveda esta parte no sea tan complicada no por qué no por qué ni siquiera sé si voy a conseguir todas las cajas que es lo peor no oh qué ahí está listo amigos logrado ah de hecho tiene la música de nieve es como un remix de la música de nieve en el crash 2 ay me morí pero bueno está buena la musiquita ahorita no lo ah no manches está acá ah no bueno funciona medias uy no 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 ok no dios no ok ok aquí aquí vamos bien vamos bien ok entonces aquí es de corrido al parecer o sea es quítate porque ahí te voy no ay si lo había logrado no casi tengo que ser más rápido pero ¿cómo? no no lo que no 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 vieron como salir de ahí por favor no te mueras ahí está listo logramos amigos hasta acá no tengo que haber muerte una sola vez para poder conseguir para allá para allá allá vamos allá vamos ah no ah no manches vieron que acaba de pasar eso no se vale no tengo forma de agarrarla o sea ¿cómo pueden explicar? no pues ya me morí a ver vamos a ver ok vamos no no ahí está ah no porque vamos bastante bien aunque no nos parezca vamos bastante bien vamos bastante bien no no puede ser ah ahí va bien ah ya sí ah eh pero miren todo valió la pena tengo la tema de todas las cajas ok creo que de hecho creo que el nivel pasado estaba más difícil que este creo que este es bastante ah mira aquí es que la gema oculta creo bien eh la vida es rojo ahorita saltando bien ni siquiera sé cómo hice eso primero voy a agarrar ah no vamos por la gema la gema amarilla de hecho hemos conseguido todas las gemas también es también es como una guía de mecai bueno hemos conseguido todas las gemas amarillas digo todas las gemas no uy no sé cómo sobrevivía ni siquiera me di cuenta que había drones no no dormir de hay otra vez rehabilita el el al no esa parte ahí está lo conseguimos amigos de hecho ni siquiera vieron cómo la conseguí la conseguí tan bien o sea la ventana se perdió esa parte pero bueno tendrán que tendrán que creer en mí llegaré la gema amarilla y aquí tengo que hacer esto no me hiciste ver mal otra vez ahí está logramos amigos ahora corramos como desesperados ok ahí tenemos lo que podemos hacer lo que podemos pasar ahí está se está rompiendo todo el laboratorio de corte me faltó el bonus qué bueno que lo vi esconder ahí en la esquina ok otra vez creo que me puedo esconder ahí en la esquina para que cuando explote no me muera uy sí 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 así que vamos a acabar esta misión pero bueno ya estamos a punto de terminarlo ya vieron quién está ahí es pola vamos a entrar a todas las cajas pero lo duro está está complicado agarrar todas las cajas en este mundo me faltaron estos de ahí le voy a intentar una vez más pero si muero muchas veces ya no lo voy voy a ver hasta dónde aguanto mentalmente cada vez yo creo que no lo voy a intentar tanto esta parte va a estar super no puede ser viva también vieron lo había hecho tan bien lo fallé rotundamente creo que esta va a ser la parte más difícil no puede ser una caja una maldita caja me la voy a seguir así amigos porque la neta esta cañón y lo que me está dando más coraje ah no ya me faltaron dos cajas que casi estaba consiguiendo todas que te pareces ah no puedo saltar en esta parte ok miren no tengo que morir para agarrar este cassette no tengo que morir hasta este punto eso va a estar difícil también y a partir de aquí ya no hay cajas que robo solamente me faltaron dos cajitas dos mendigas cajitas es bueno tres cajitas seis cajitas seis cajitas seis cajitas me faltaron seis cajas que triste ah no ah bueno entonces no no importó tanto porque creo que me faltaron cajas atrás y según yo además me pasaron seis y pues muchas gracias por haber estado conmigo amigos ya casi terminamos estamos a a drogas estamos con la pelea contra el doctor n nos vamos a quedar en la pelea contra el doctor n así que muchas gracias por haber estado conmigo los quiero mucho bye conmigo 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 ¡Suscríbete!